de ejemplificar la situación. Pero bueno, en este caso vamos a continuar con la charla, vamos a continuar ampliando estas cuestiones. Vamos a hablar con el doctor Mario Villegas, él es del grano de la Facultad de Derecho, en este caso porque la Facultad recibe un presupuesto por mes que es de alguna manera, con el 60% de lo que reciben por mes, ellos por ejemplo ahora destinan a pagar la luz. O sea, la mitad de ese presupuesto, un poquito más, se va en un solo servicio. Doctor, ¿qué tal? Buenos días. Fabián y Mariana los saludan aquí desde Litoral Radio, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Chicos, ¿cómo están ustedes? Un gusto saludarlos. Por favor, gracias a usted por atendernos. Bueno, nos explica un poquito cómo es esta situación de tener que destinar prácticamente el 60% de su presupuesto en la Facultad para pagar un solo servicio. Bueno, la verdad que la universidad vive de hace muchos años una situación crítica en términos presupuestarios, porque todo el sistema obviamente no alcanza los recursos que se tienen para poder funcionar plenamente. Nosotros, en particular en la Facultad de Derecho, hace más de 20 años que los recursos que nos manda el Estado Nacional alcanza para pagar algunos servicios y después el resto de los gastos tenemos que ver cómo obtenemos recursos de nuestros posgrados o de actividades de consultoría para poder funcionar. Y esto pasa hace muchísimos años. El tema es que ahora se agrava porque como no existe presupuesto nacional para este 2024, para el Estado Nacional, para este año 2024 y solo funcionamos con la plata que nos enviaban el año pasado, con el proceso inflacionario que está arriba del 210, 215%, con la suba de tarifas que tenemos en todos los servicios públicos por los documentos que se dan en el marco de las reformas que se están dando en Argentina. Entonces, frente a eso, la verdad que afrontar los recursos con los recursos que hoy tenemos es realmente muy dificultoso. Y lo estoy hablando de una facultad que tal vez el principal gasto fuerte que pueda tener todos los meses, además de los servicios de Internet, de agua, de luz, etc., es la compra de libros. Imagínense en facultades donde hay que comprar reactivos que son importados para los precios de dólares, donde tienen que cambiar maquinaria o utilizar maquinaria para hacer estudios en laboratorios o en talleres, o comprar microscopios, o comprar sillas odontológicas. Imagínense que ese gasto es realmente fuerte y con los costos que hay están. Porque lo que les pasa a los precios les pasa a ustedes en la vida cotidiana, a nosotros, ¿no? Vamos al supermercado y me sube el precio de la carne, del pan, y vemos cómo inteligentemente gastamos para que podamos, nos alcance el dinero. Bueno, acá pasa lo mismo con un sistema que obviamente se ha desfinanciado. No es de hoy este problema, ¿no? No es de hoy, eso está claro. Por eso la convocatoria, la adhesión de la marcha de hoy no es contra el gobierno. Esto es un reclamo que hace mucho tiempo que tiene el sistema universitario para generar formas genuinas de financiamiento para que podamos salir adelante y para que podamos hacer algo que creemos que a nivel nacional e internacional nos reconocen que es un sistema educativo universitario público de prestigio, ¿no? Que tiene la Argentina. Yo creo que lo que está mal hay que cambiar y en eso compartimos con el gobierno nacional que lo que se hace mal hay que eliminar, hay que sacar, hay que corregir, hay que evitar gastos superfluos. Eso nos parece una buena decisión. Pero lo que está bien, lo que creemos que está bien, lo que está probado que está bien, hay que mejorarlo, hay que potenciarlo, hay que generar mejores oportunidades y creo que la universidad es una de esas. Así que en ese punto estamos marchando no contra un gobierno, sino reclamando mejoras de nuestro presupuesto. Quiero aclarar también, porque es importante esto, siempre las universidades recibimos nuestros presupuestos con cierta demora, de dos o tres meses de los últimos años, pero así. Este gobierno lo ha puesto al día, este año, por ejemplo, se comprometieron a subir un 70% este mes y hemos recibido los recursos con ese aumento del 70%, pero si uno mira la inflación, si uno mira los gastos que tenemos, si uno mira la suba de los servicios públicos, no nos alcanza. Y bueno, tenemos que hacer un reclamo para que se pueda mejorar nada más que eso, que es lo que pretendemos. Un salario de un docente que inicia una carrera rentada aquí en nuestra universidad cobra la mitad del salario mínimo vital y móvil. La mitad, un docente universitario, un profesional que lo hace por vocación, que lo hace por compromiso, cobra la mitad de lo que es el salario mínimo vital y móvil. Esto no es justo. Tenemos que ver cómo hacemos herramientas para que los docentes puedan tener mejores salarios, para que el personal no docente pueda tener mejores salarios y para que los estudiantes recibamos fotos que nos permitan funcionar. Ustedes saben que la UNE tiene casi 70 años de presencia en la región y a otras facultades como la nuestra un poquito más. Pero son 70 años de brindar una educación de calidad, una educación de excelencia académica, una educación... Tenemos una universidad, que somos un orgullo en el país porque es una universidad bien administrada durante tantos años, siempre ha pasado por todas las auditorías que tuvo que pasar. Yo soy decano hace 6 años. Todos los años, les aseguro, todos los años forman auditados. En su momento por la CIGEN y por el control interno de la universidad y en este preciso momento, hoy, estamos siendo auditados por la Auditoría General de la Nación. O sea, la universidad rinde cuentas, es transparente, muestra en lo que gasta, lo hace bien porque formejamos fondos que hay de la comunidad y tenemos la enorme responsabilidad de mostrarle al océano en lo que la sociedad invierte. Y la universidad... Creo que la mayoría estamos en la misma situación que les estoy contando, responsablemente gastando, auditando, y trabajamos para que construya ese futuro próspero y compartido que tenemos para nuestra Argentina. Y eso lo hemos hecho hace tantos años y lo único que reclamamos es eso, más recursos para funcionar mejor y más recursos para actualizar a lo que hemos vivido como país en estos últimos años con los procesos inflacionarios. Nadie duda, escúpenme que se llame verborrágico en esto, pero nadie duda que hubo un fracaso inocultable de las políticas económicas del pasado. La gente se hartó, está agotada de lo que fue y botó un cambio que creo que todos entendemos que era necesario. Ese cambio implica corregir lo que está mal absolutamente y potenciar lo que está bien, creemos nosotros. Y creemos nosotros porque está aprobado, porque acreditamos la carrera, porque nos evalúan, porque nos auditan, porque nos reconocen a nivel internacional, que la universidad es algo que está bien y que creo que además nuestra sociedad está convencida de que uno de los motores de la movilidad social es la universidad. Mis padres querían que yo estudie la universidad porque querían que yo esté mejor que ellos, porque la universidad me iba a dar un título que me iba a poder ganar honestamente la vida y que iba a ser un aporte a mi comunidad refiriendo una profesión y siendo un mejor ciudadano o una mejor ciudadana. Y para eso estamos en la universidad y para eso estudiamos en la universidad, para eso existe la universidad. Y creo que esa es la convicción con la cual hoy marchamos y insisto, no es contra un gobierno, es simplemente para poder acomodar los recursos para que podamos funcionar y evitar esa educación de calidad y excelencia académica que es reconocida en el mundo, que Argentina es el único país de América Latina que tiene tres premios Nobel en ciencia que han sido criados en la universidad pública. Es un orgullo para la Argentina. Hoy yo le voy a contar la facultad de Derecho tiene un título máximo que es el título de doctor en Derecho que dictamos en esta facultad donde hay personas de cinco países estudiando la carrera de doctorado en Derecho por el prestigio que tiene en nuestra universidad. Gente, toda la zona de América Latina, ¿no? Gente de Colombia, de Chile, de México, de Paraguay, de Bolivia y por supuesto de Argentina. Seis nacionalidades en el doctorado en Derecho que dicta la facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste. Y el reconocimiento, digo, el prestigio de este título es el prestigio de nuestra universidad en el mundo. Somos de las universidades mejores calificadas en el mundo, la UNE y todo el sistema universitario argentino. Entonces, cuidemos los que está bien, defendamos la educación para una sociedad y creo que además compartimos el mismo ideal que el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno cree en la libertad. ¿Qué mejor nivel de libertad que una sociedad educada? La ciudad que está educada es la ciudad que puede elegir el plan de vida y el proyecto común que quiere vivir cada uno de manera individual y en sociedad. Si creemos en el desarrollo económico, si creemos en el crecimiento económico, si creemos que España necesita un cambio rotundo en su sistema productivo, financiero y económico, ¿qué mejor que la educación para brindar las herramientas de pensar esos problemas y resolverlos? La educación es la que hoy, en la gran transformación tecnológica que tenemos, la gran revolución tecnológica y de la economía en el centro que tenemos, las universidades cumplen unos dos claves y ahí hay que apostar. ¿Se convierte en el rol del sistema monetario? Claro que sí. Hay universidades que a veces hacen malas cosas y posiblemente, y eso hay que cambiar y corregir, pero todo el sistema en línea general es un sistema que realmente merece ser reconocido y merece ser financiado para poder brindar las mejores herramientas para nuestra comunidad. Decano, desde ya le pido disculpas por la complejidad de la pregunta, pero usted hoy mencionó esto, que no es un problema de ahora, que son 20 años, ¿qué es lo que no pudimos cambiar en 20 años para ir encaminándonos hacia un financiamiento correcto de las universidades? Bueno, yo creo que el gran problema que tuvimos es que, por suerte, y fíjate la contradicción de esto, por suerte, en estos 20 años se han creado nuevas universidades públicas en el país, casi 20 universidades públicas en estos últimos 20 años, y si uno mira de la revolución democrática para aquí, se ha duplicado la cantidad de universidades públicas que hay en Argentina, pasamos de 29 a 58 en 30 años prácticamente. O sea, como universitarios estamos muy orgullosos de que hayan cada vez más universidades en Argentina. El tema es que hay más universidades, pero con el mismo volumen de dinero. Entonces, si la UNE, por ejemplo, en la recuperación democrática en el 83, 84, 85, cuando se normaliza, al igual que cualquiera de las universidades, el sistema universitario funcionaba con sus recursos un 60% o 65% destinado a salarios y un 35, 40% destinado para gastos de funcionamiento. Hoy, es 90% para salario, 10% en el mejor de los casos para gastos de funcionamiento. Es decir, antes teníamos más recursos para investigar, para comer la tecnología, para comprar equipamiento, para sostener los edificios, para crecer las estructuras de edilicia de nuestras universidades y hoy, como la plata es una sola, se ha distribuido de otra manera, obviamente hubo pequeños incrementos, pero esto es un proceso de financiamiento que surge fuertemente con la ley de educación superior del año 95. Cuando se aprueba esa ley de educación superior, empieza el proceso de financiamiento del sistema universitario y una gran lucha de los universitarios para que no se hagan celer los estudios y eso, ¿qué ocurre? Está bien, no se hagan celer los estudios, pero cada vez te doy menos dinero, cada vez el dinero es más nominal, durante una época, la época del benemismo fue realmente un reproceso profundo en el financiamiento del sistema universitario en la década de los 90, cuando la Argentina sale después de la crisis y la convertibilidad, sale hacia un crecimiento de su economía a tasas realmente importantes, a un crecimiento de su PBI realmente importante, no se ve reflejado eso luego en el sistema universitario, porque si bien hay más universidades, no hay más financiamiento para realizar prácticas científicas, por eso yo siempre pongo el mismo ejemplo, Brasil hoy, la universidad, Brasil, el Estado de Brasil invierte en una sola universidad, también que es una universidad grandísima y tremenda, que es la universidad de San Pablo, pero en una sola universidad que además es anancelada, en una sola universidad Brasil invierte en términos de dólares para poder hacer la conversación correcta, hoy, en el día de hoy, invierte Brasil el doble en dólares de lo que invierte Argentina, en todo su sistema universitario, o sea, voy de nuevo, Brasil en una sola universidad invierte en doble en dólares que en todo el sistema universitario argentino, por eso Brasil descubre petróleo en medio del mar y nosotros no podemos explotar vaca muerta, y esto aquí se debe al proceso de estos treinta y pico de años desde el año 95 para acá de financiamiento constante de educación superior, cuando hubo posibilidades de mejoras no se hicieron, de hecho, durante una época final del gobierno del kirchnerismo, hubo hasta una retracción de los fondos para el sistema universitario, y después crecimiento solamente vegetativos, decimos nosotros, que es mantener de manera nominal y con actualización ni siquiera acorde a la inflación a lo largo de los años. fíjense que el presupuesto último aprobado que es el 2023, la actualización respecto al 2022 fue del 65%, cuando la inflación fue del 120 monedas, o sea, la mitad. Entonces, estamos frente a una pérdida realmente de la capacidad operativa de la universidad de hace muchos años y que ahora se ve con mucha claridad porque no se han actualizado los valores, ¿no? Decano, aprovecho que mencionó la presencia de extranjeros para preguntarle justamente por ese tema que es uno que el gobierno ha mencionado incluso desde antes cuando estaban en época de campaña, ¿qué opina de esta postura de arancelar la universidad para los extranjeros? Bueno, el caso que yo te daba de ejemplo es como es un estudio de posgrado, el doctorado está arancelando, ¿cierto? Lo pagan extranjeros y nacionales por igual. En el caso particular de los estudios de grado del financiamiento, en la Argentina nosotros entendemos primero que por lo menos acá en nuestra zona no es un porcentaje muy alto de estudiantes de extranjeros que estudian en la universidad nacional del norte y tal vez pase en otras universidades del país. Yo no comparto la idea del arancelamiento de los estudios de grado de ninguna naturaleza ni para nacional ni para extranjero. En particular creo que tenemos todas las personas los mismos derechos y además la persona que es extranjera y que estudia en nuestra universidad también aporta ¿por qué? Porque compra productos que están sujetos a impuestos que van al sistema universitario, también hace actividades aquí en el país, alquila, se genera actividades económicas que tienen obviamente una consecuencia triptaria y que eso también luego se ve reflejado en el sistema en los fondos del Estado y parte de esos fondos van al financiamiento público. Yo la verdad no estoy de acuerdo con ese criterio tampoco me parece una cuestión irrazonable aclaro pero me parece que Argentina siempre ha sido un país que ha recibido con brazos abiertos a personas de otros países y que creo que tenemos exactamente los mismos derechos los nacionales que las personas extranjeras que vienen de este país a desarrollarse y hacer crecer nuestra comunidad. En ese punto sé que estaba en el proyecto de la ley bases la propuesta de modificación de esa posibilidad ni siquiera era que las sociedades podían evaluar la posibilidad de cobrar un alcancer para los extranjeros. Yo personalmente no estoy de acuerdo con esa idea. Mario, te consulto en este caso porque después de lo que señalaste de estos 20 años de un proceso de desfinanciación que viene sufriendo la universidad entiendo que la discusión entonces no es presupuestaria el gobierno podría decir bueno, pero si hace 20 años te estamos dando menos recursos y ustedes siguen funcionando tanta plata no necesitan en este caso me pongo un poco malo también pero digo ¿qué es lo que se está discutiendo? Se está discutiendo el sistema universitario el modelo de sistema universitario que tenemos que tener la manera en la que se tiene que desarrollar la vida universitaria que es principalmente lo que se discute Bueno, creo que en eso se ejecuta la idea creo que el gobierno tiene una mirada distinta a lo que ha sido históricamente la mirada del sistema universitario creo que hoy los que están en el gobierno entienden una mirada más mercantil sobre el sistema universitario que inclusive pasa en otros países es una realidad muy palpable en otros países del mundo no es la tradición habitual de la universidad argentina que tiene una tradición más orientada hacia una mirada más pública responder a los intereses mayoritarios de nuestra sociedad y no con una mirada mercantil pero bueno son miradas y perspectivas que está bueno que lo pongamos en debate y en discusión porque sería interesante porque son maneras de ver que tenemos el mismo problema ¿no? cómo hacemos para que nuestra universidad funcione bien y garantice excelencia académica y calidad institucional entonces en ese punto son miradas distintas que nos parecen apropiadas que podamos discutir debatirla porque hacen también al proyecto del país que pretenden eso por un lado es lógico y es cierto lo que vos decís nosotros hace 20, 30 años que nos amañamos para funcionar con lo que tenemos ¿cuál es el problema de hoy? que siempre durante esos 20 o 30 años las actualizaciones primero no había los procesos inflacionarios que tenemos hoy tan claros y segundo lugar tampoco teníamos el retraso en términos económicos de lo que ha sido el financiamiento del sistema universitario respecto a lo que ha sido este año es decir siempre hemos estado por detrás de la inflación siempre se le ha dado al sistema universitario menos dinero de lo que pedían las autoridades universitarias cuando se juntan con el Ministerio de Educación y con el Ministerio de Economía y siempre se juntan el Consejo el CIN que el Consejo Interuniversitario Nacional que eran rectores y rectoras de las universidades siempre hacen sus planteos siempre se le da menos de lo que el CIN pide pero en esta oportunidad ni siquiera hubo esa posibilidad de discutir absolutamente nada para poder funcionar imagínate que nosotros recibimos el mismo dinero que el año pasado con todos los incrementos que hubo y transformaciones que hubo de la economía en la actualidad entonces lo que queremos es la actualización para poder funcionar ni siquiera estamos pidiendo más de lo que siempre se ha dado al gobierno así que insisto no es un problema actual es un problema de vieja data no es que el gobierno tenga mala voluntad todo lo contrario creo que ha mostrado buena voluntad muchas cosas pero creo que hay una insensibilidad de detectar que hoy tenemos un problema grave producto de la situación económica general de la inflación que tenemos y del atraso salarial que es comunal fíjate no hablemos de este gobierno no hablemos del gobierno anterior el año pasado los salarios docentes perdieron 56 puntos respecto a la inflación 56 puntos es decir la inflación fue de 211% y el salario docente no llegó a 150 y pico por ciento de aumento el año pasado estoy hablando del gobierno anterior que muchos de ellos hoy van a participar posiblemente de la marcha lo cual sería hasta vergonzante si ellos atrasaron el salario docente ni hablar de los ingresos del sistema universitario eso digo no es contra este gobierno insisto estos reclamos lo venimos haciendo hace muchos años lo que pasa es que hoy se exterioriza producto de digo yo tal vez sea las miradas diferentes que tenemos sobre el sistema universitario con el gobierno nacional nada más que por eso Mario muchísimas gracias muy amable por tu tiempo por favor muchas gracias por la conversación ha sido muy interesante de hablar con ustedes y a disposición siempre un abrazo hasta cualquier momento un abrazo Mario y